Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero Tomé mi cántaro, romé mi copa, romé mi vida y hazla de nuevo Tomé mi cántaro, romé mi copa, romé mi vida y hazla de nuevo Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero Tomé mi cántaro, romé mi copa, romé mi vida y hazla de nuevo Tomé mi cántaro, romé mi copa, romé mi vida y hazla de nuevo Tomé mi cántaro, romé mi vida y hazla de nuevo Y todo mi ser transformado Estaba suave hasta morir cuando él me encontró Tomé mi cántaro, romé mi vida y hazla de nuevo Tomé mi cántaro, romé mi vida y hazla de nuevo Tomé mi cántaro, romé mi vida y hazla de nuevo ¿Qué harías tú si no fueras por el Señor? ¿Qué harías tú? Él es tu salvador Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Él me ama, yo le amo Yo le pido, Él me da Yo les amo, Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, Él me ama Yo le pido, Él me da Yo les amo, Él me responde Contesta mis peticiones Él me ama, yo le amo Yo le pido, Él me da Yo les amo, Él me responde Contesta mis peticiones Suenan las trompetas No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Tú de cuáles seré De los que te salvan Tú de los que buscan La condenación Si querés salvarte Debes esforzarte Abrejando a Cristo Como el Salvador No, 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 no Nunca podré de Cristo Apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Tu gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Otro que es muy triste Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es el buen divino Con cero de fuego Se me molestaba en la hermosa No, 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 no No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Cuando Él vino a Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da Yo le llamo, Él me responde, ¿dónde está mi servicio? Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da Yo le llamo, Él me responde, ¿dónde está mi servicio? Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da Yo le llamo, Él me responde, ¿dónde está mi servicio? Aleluya Gloria a Dios Levi D